Comida, sabor Es imposible no pensar en ti Cuando recuerdo esa vez que te vi He intentado sacarte del todo Quiero olvidarte pero ya ni modo Tú me tienes atrapada aquí Entre tu cuerpo quiero repetir Ven y quédate conmigo a solas Te juro que me tienes loca Eres mío, solamente mío Eres mi obsesión Ven, deslízate sobre mi piel Quiero amarte una y otra vez Toma, enciende esta llama Que te quema y que te encanta Que estoy loca por tenerte Y que me hagas perder la mente Ven, toca este fuego Que me quema por dentro Esto que era entre tú y yo No se puede apagar Ay, chiquito lindo Mi amor ¿Cómo los cantan en sus casas? Eres mío, solamente mío Eres mi obsesión Ven, deslízate sobre mi piel Quiero amarte una y otra vez Enciende esta llama Que te quema y que te encanta Estoy loca por tenerte Y que me hagas perder la mente Ven, toca este fuego Que me quema por dentro Esto que era entre tú y yo No se puede apagar Georgie Y banda Mex Muchísimas gracias Muchas gracias Esto es Congo Cumbia, Giorgi y Vandamex, eso, cumbia, cumbia, llévate lejos el amor, yo no me quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más. Las penas de él, las penas del corazón. Si tú me dejas sola, te lo juro yo me muero, no te rindas, te lo ruego, y mi corazón. Yo te lo presto, cumbia, llévate lejos el amor, yo no me quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más. Las penas de él, las penas del corazón. Ven aquí, báilalo, gózalo, para todos ustedes, desde la tierra más dulce del ramal jujeño, Les traigo esta cumbia carnolera, como Giorgi y Vandamex. Cumbia, cumbia, llévate lejos el amor, yo no me quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más. Las penas de él, las penas del corazón. Si tú me dejas sola, te lo juro yo me muero, no te rindas, te lo ruego. Y mi corazón, yo te lo presto, cumbia, llévate lejos el amor, yo no me quiero enamorar, Yo ya no quiero sufrir más, las penas de él, las penas del corazón. Cumbia, noreteña, mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, La que sabe bien qué hacer, tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace enloquecer. Y en la penumbre, misterioso, cada noche me deslumbra, si te pierdes al amanecer. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piel inquieta, que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que inspira. Ah, yo soy su mujer. Y como dice, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piel inquieta, que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que se muere, 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 por la que se muere. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que se muere, por la que se muere. Gózate la vida, no le des más vueltas. Gózate la vida, no le des más vueltas. Gózate la vida, no le des más vueltas. Amor, ya no quiero verte sufrir más. Amor, quédate conmigo, yo te voy a hacer gozar. Si tienes en el alma el sufrimiento, déjame decirte lo que pienso. No te rindas, no te pierdas, gózate la vida, no le des más vueltas. Ay, no le des más vueltas. Ay, 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 ay. ¡Cumbia! Esas, tienes en el alma el sufrimiento. Cumbia. Si tienes en el alma el sufrimiento, déjame decirte lo que pienso. No te rindas, no te pierdas, gózate la vida, no le des. Si tienes en el alma el sufrimiento, déjame decirte lo que pienso. No te rindas, no te pierdas, gózate la vida, no le des más vueltas. ¿Cómo dice? Ay, no le des más vueltas. Ay, 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 ay. ¡Eso! ¡Las palmas! Y banda. Y ex. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!